Buenas, que el Señor les bendiga en este glorioso día, hoy martes, que el Señor les bendiga, que tengan un día bello en este día y les doy las gracias por estar aquí en este momento uniéndose en oración conmigo acerca de todas las peticiones que han dado ustedes y peticiones personales. Ayer espero que todos pudieron lograr hacer el reto del día y era empezar a romper las barreras que el enemigo ha puesto de tapar la comunicación en la familia. Y ayer el reto fue que cada uno tenía que, en un momento durante el día, sentarse como familia y compartir cuál fue la bendición del día para cada uno. Entonces me gustaría, si es algo que les gustaría compartir con nosotros, pues póngalo abajo en los comentarios para saber todas las bendiciones y todas las maneras que el Señor les está bendiciendo a ustedes, al igual que el motivo de gratitud, que fue el tema de ayer. Hoy el reto va a ser, quiero que ustedes hablen acerca de cuando termine el día, quiero que se sienten todos juntos y que, pues, la pregunta va a ser, ¿en qué área tuvo dificultad hoy? ¿Qué fue esa lucha que tuvo hoy en el cual necesita ese apoyo en oración de su pareja o de su hijo o de su padre o madre? ¿Ok? Ese va a ser la oración de hoy. Ayer empezamos con gratitud y bendición y hoy vamos a venir a él con nuestros afanes, ¿ok? Bueno, que el Señor les bendiga y primero Dios que todo, acuérdense, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, tenemos que siempre, siempre poner a Dios primero como número uno en nuestras vidas para entonces poder ser, no solamente recibir bendición, pero poder ser buena bendición para otros. Amén. Ok, que el Señor les bendiga. Vamos a orar en este momento, Señor y Padre Santo. Venimos ante ti, Señor, y te damos todas las gracias, Padre, por este bello día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por permitir y darnos oportunidades, Señor, para poder ser bendición para otros, Señor, en sus vidas, Señor mío. Padre, yo te pido en este día, una vez más, algo diferente, algo sobrenatural, algo sumamente especial sobre cada vida, Padre, sobre cada hogar y sobre cada familia, Padre. Te pido, Señor, que solamente tú seas el que reine en todo momento, Padre, y que cada vez que el enemigo traiga de poner un pensamiento negativo, un pensamiento para causar confusión o flaqueza de fe o simplemente para causar turbulencia en la mente, Señor, en el nombre de Jesús, que sea echado fuera, Padre, y que solamente vengas tú, Señor, y que tú seas el que reine y tú seas, Señor, el que reemplaces esos pensamientos, Señor, con tu gloria y con tu poder, Señor, que seas tú, Padre, el que estés ahí siempre habitando, Señor mío. Te doy gracias, Padre, por tapar nuestros oídos, Padre, del bullicio del mundo alrededor de nosotros, de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, Padre, y te doy gracias, Señor, por alistar nuestros oídos, Señor, para poder darnos el discernimiento y afinamiento de nuestro oír, Señor mío, para poder discernir cuál es el susurro tuyo, Señor mío, en el medio de todo el bullicio, Padre. Te damos gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por la bendición, Padre. Gracias, Señor, por el día nuevo. Gracias, Señor, por mis hijas. Gracias, Señor, por mi esposo y mis padres. Gracias, Señor, por la salud que está restaurando mi abuela, Señor mío. Gracias, Señor, por todos los milagros que haces cada día, Señor mío, aunque se parezcan a veces pequeños, Señor, nada es pequeño para ti, Señor mío, y todo tiene su propósito y su motivo, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por todas las cosas, Señor mío, que tú has permitido en mi vida, Señor mío. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos los hijos, hijas, esposos, esposas, y padres, y abuelos, y abuelas, y familia, Señor, de cada uno que esté unido conmigo en este momento, Señor mío, al igual que el individuo, Señor. Y yo te pido, Señor, que estés con ellos en este día, Señor, y que deposites de tu gloria, Señor. Deposita de tu paz, Señor mío, Padre, sobre cada uno, Señor. Padre, que en este día haga tanto gozo, Señor mío, que se le puedan olvidar cualquier problema, cualquier situación, Señor, que ha estado dándole tribulación en su mente en estos días, Padre. Padre, que este día sea un día de victoria, un día de gozo, un día de paz, Señor, un día lleno completamente, Señor, de tu presencia y de tu unción, Señor mío, Padre. Abre los cielos sobre cada uno, Señor, y derrama de tu gloria, derrama de tu gozo, Padre, derrama de tu presencia sobre cada uno y sobre cada hogar, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que hecho está, Señor mío, porque yo sé que tú eres el que reinas, porque yo sé que tú eres el victorioso, porque yo sé que tú eres el rey de reyes, Señor, de señores, Padre, y que tú eres el Dios de lo imposible, Padre, y donde nuestra mente no puede concebir, Señor, cómo será posible, cómo llegará de punto A a punta Z, Señor mío. Tú lo haces posible, Señor mío, y yo te doy gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Bendito eres, Jesús. Glorifícate, Padre, en este día, Señor mío. Oh, praise you, mighty Jesus God, oh Lord. Te pido, Señor, en este día, Señor, una vez más, Señor, que te pasees por mi hogar. Paseate por cada lugar que tengamos que ir, si es que tenemos que salir, Señor mío. Paseate por cada oficina médica, cada oficina, Señor mío, cualquiera, Señor mío, en cada, en cada, Señor, lugar de labor, Señor mío. Paseate, Espíritu Santo, seas bienvenido, Señor, y que tú seas el que estés obrando allí, Señor. Que tú estés obrando allí, Señor. Toca a las almas, Señor mío, que puedan venir más a ti, Señor mío, que puedan reconocer más, Señor mío, la salvación que hay en ti, Padre. Toca a cada uno, Señor, para, para enmendar esos corazones que están quebrantados, Señor mío. Y toca, Señor mío, para, para sanar a aquellos que están enfermos, que estén mirando posiblemente, Padre, en este momento, Señor, de una sala de hospital, Señor mío, que están en una cama en cuarentena, solo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, a esa persona, Padre, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo levantes, que lo restaures y que lo hagas fuerte y nuevo, Señor. Restaura su salud, Señor mío. En el nombre de Jesús, que seas sano, Padre. Te doy gracias por su vida y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor mío, de poder llegar ahí donde está esta persona, Señor, y que pueda, en este momento, no sentirse solo, sino sentirse acompañado, Señor, por tu presencia, Señor mío. Yo te doy gracias, Padre. Bendito eres Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Padre, en este momento, una vez más, quiero levantar a la niña Madeline, Señor mío. Padre, continúa obrando en ella, Señor. Continúa obrando en estos médicos cualquier tratamiento que estén dándole en este momento. Señor mío, Padre, que cada medicina, cada intervención, Señor mío, que venga a tocar el cuerpo de esta niña, Señor, sea completamente purificado por ti, Señor mío. Let it be sanitized by you, Jesus. Padre, pon tu mano y que nada maligno caiga sobre la vida de esta niña, Señor mío, Padre. Y cada médico, Señor, que vaya a poner manos, opinión o cualquier cosa sobre esta niña, Señor mío. Que seas tú que estés obrando a través de ellos, Señor mío. Quítale de su humanidad y pon a ti, Señor mío, que seas tú, Señor, que estés haciendo todo tratamiento, que estés haciendo todo movimiento, que esté haciendo toda decisión, Señor mío, sobre el tratamiento de esta niña, Padre. Y te pido, Señor, por Paul y Karen, Señor, los padres de esta niña, Señor mío, Padre. Deposita de tu paz y su gozo sobre ellos, Señor mío, Padre. Súplele con la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor mío, y que seas tú ahí, Señor, dándole la calma, Señor, a través de este momento difícil, Señor mío. Que tenga en mente clara, Señor, para poder tomar las decisiones correctas en cada momento, de cada aspecto de tratamiento de esta niña, Padre. Y más que todo, Señor, te pido el milagro sobre su cuerpo. Tócala, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que lo que el doctor dice que era rechazo de riñón, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que reaccione ese cuerpo, Padre, y que empiece a tomar todo su lugar y todo el lugar donde tiene que estar, Señor mío, y que empiece a aceptar todo y que todo caiga bien, Señor mío, y que la niña sea restaurada en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la sanidad en ella, Señor mío, y te doy gracias, Señor, por la paz sobre sus padres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Padre, te pido por mi familia en Puerto Rico, Señor mío. Padre, bendícelos y guárdalos, Señor mío. Esté ahí con ellos, Señor. Continúa obrando en ellos, Señor mío. Continúa trayendo personas y situaciones en sus vidas, Señor, donde pueden conocer más y más de ti, Señor mío. Y continúa usándolos a ellos, Señor, para hacer bendición a otros, Señor. Provéle con todas sus necesidades, Señor mío. Provéle ellos, Señor mío, con todo lo que necesitan para poder seguir adelante, Señor, y continuar siendo bendiciones para otros, Señor mío. Padre, en todo el mundo, Señor, todo matrimonio que necesita restauración en este momento, en el nombre de Jesús, Padre, que sea activado el amor tuyo dentro de ellos, Señor mío. Que regrese, Señor, ese palpitar de ese corazón por uno o por el otro, Señor mío. Que regrese de nuevo, Señor, esa chispa, Señor, que estaba ahí, Señor mío. Que regrese de nuevo, Señor, esos ojos que miraban solamente las cosas buenas y con amor y con cariño, Señor. Y que quite, Señor mío, en el nombre de Jesús, todo lo que sea negativo, todo lo que trae problema, todo lo que es adicción, todo lo que es negatividad, todo lo que es pleito, todo lo que es contrario de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te pido por mi familia en la Florida, Señor, cuídalos a ellos y guárdalos igualmente, Señor mío. Bendice a cada uno de ellos, Señor mío. Continúa usándolos en el ministerio como lo has hecho hasta ahora, Señor mío. Ábrele puertas, Señor mío. Ábrele puertas, Señor, que ningún hombre podría haber pensado antes que podría ser abierta, Señor mío, para que puedan continuar fluyendo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendícelo a ellos, Señor, y continúa proveyéndola a ellos con todas las necesidades, Señor, a través de este momento, Señor mío. Te pido por Gabriel y por Tessa, Señor, y te pido por Lindsay y Tommy, Señor mío, que están esperando bebés en este momento, Padre. Yo te pido, Señor, que pongas tus manos sobre sus vientres, Señor, y que esos bebés puedan ser de término completo, Señor mío, y que sean de bendición, Padre. Y yo sé, Señor, que están ahí porque tú lo has escogido y tú lo has diseñado para tu propósito, Señor. Padre, solo te pido, Señor, que puedan vivir una vida, que puedan nacer en término completo, Señor, que puedan nacer, Señor, en felicidad, Señor, y que no exista, Señor, ninguna depresión, ni ningún decaimiento, ni ninguna cosa, Padre, que se sientan aislado o solo, Señor, porque estamos en el momento que no podemos estar todos juntos, Señor, pero yo sé que en el nombre de Jesús tu victoria va a venir, Señor. Y cuando vean la carita de ese bebé, Señor mío, ahí va a estar tu gloria y tu poder, Señor mío, y se le va a borrar a los padres todo de sentir, de sentirse solo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias por su vida, Señor. Bendito eres Jesús. Padre, continúo orando por el apóstol Ravelo, Señor mío, y todos los que estaban en mi lista, Señor, que hayan sido sanos, Señor, continúa restaurándole la fuerza, continúa restaurándole, Señor, su salud, Señor mío, y levántalo, Señor, más fuerte de lo que eran antes, Señor mío, que sean aún más victoriosos, Señor, de lo de antes, Señor, porque cuando tú haces algo, tú lo haces completo y lo haces perfecto, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, continuamos orando también por la pastora Juliana, Señor mío, continúa abriéndole puertas, continúa bendiciéndola, Señor mío, y todo lo que el enemigo está tratando de arrancar, de bendición, que venga sobre su vida, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, no tiene lugar, Señor mío, y que vengas tú, Señor mío, solamente en victoria, Señor, sobre su vida, Señor. Te doy gracias, Padre. Oh, Señor, bendito eres Jesús. Continuamos orando por la hermana Hada, Señor mío, y su hija, Señor mío, Jessica Reyes, Señor. Padre, solamente tú eres el que sabes la condición que existe en este momento sobre la vida de Jessica, Señor mío. Pero te pido, Señor, que tú entres y tú te hagas presente. Manifesta tu presencia en su corazón, Señor mío. Hazte real en su vida, Señor mío. Pon personas en su camino y situaciones, Señor, en donde ella sepa que solamente eres tú, Señor, el que puede estar haciendo, Señor. Sácala de adicción, Señor mío. Sácala, Señor, de todo lo negativo que la arranca de su familia, Señor. Y haz cosas nuevas, Señor. Y restaura, Señor, en donde todo ha estado roto, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. profetas, Señor, todos los salmistas, todo lo que trabajan en tu ministerio, Señor, los maestros, Señor. Y te pido, Señor, que pongas una bendición extra por ellos, Señor mío. Levántalos, Señor mío. Es posible que se estén sintiendo decaídos o en momento difícil, Señor, financiera, ya que las iglesias, como están cerradas, se le hace difícil recibir sus fondos, Señor mío. Haz milagro, Padre, y haz manera de llegar las necesidades financieras sobre estos ministerios, Señor mío, Padre. Y levanta a cada pastor, a cada ministro, Señor mío, Padre, a poder seguir continuando en las obras virtuales que están haciendo, Señor mío. Yo te doy gracias por sus vidas. Gracias por sus ministerios, Señor mío. Levántalos y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Fortalécelos, Señor. Restáuralos, Señor mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Bendito eres, Jesús. Te doy gracias, Señor, por todo, por todo, por todo. Y finalmente, Señor, pues bendice a cada uno de nosotros que estamos unidos en esta oración. Bendice a nuestros hijos, a nuestras parejas, Señor, en este día, Señor mío. Y, Padre, que sea un día día de victoria y de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre te doy gracias a ti, Padre. Bendito eres. Gloríficate en este día, Señor, y que sea solamente tú el que reines y que vengas en victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, que el Señor les bendiga. Una vez más, gracias por reunirse, unirse, perdón, junto a mí en esta mañana en nuestra oración matutina. Y gracias por, como siempre, poner a Dios primero en frente de todo, primero que cualquier circunstancia, cualquier situación. Y acuérdense que pongan corazoncitos, deditos arriba, abrazos, para dejarme conocer que están aquí y que están siendo bendecidos. No se olviden de compartir los videos igualmente para poder continuarse la bendición para otros. Y también suscríbase al canal familiar que tenemos Torres Fuerte Family. Y ahí también van a poder ver videos de Torres Sister Show, que son de mis hijas, que han creado unos episodios, un programa que cada semana tienen unos episodios nuevos para traer actividades para unir a las familias que puedan hacer juntos en diversión. Pues que el Señor les bendiga, que tengan un día bello. Y acuérdense, el reto de hoy tienen que hablar acerca de el afán o la aflicción que tuvieron en el día de hoy para que le deja a su pareja, a su hijo, su hija, su padre, conocer en qué área necesitan más fuerza en oración, o que más que se unan en oración. Y cuando terminen esa conversación, espero que acuérdense que cada uno esté compartiendo, al igual que al final se unen juntos y juntos como familia, oren juntos acerca de lo que estaban hablando. Y esto también puede abrir medios para otras cosas que tengan que hablar. Bueno, hasta mañana. Que el Señor les bendiga. Dios primero. Y mañana viene otro reto. Que el Señor les bendiga. Gracias.